Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la tarde del amanecer, pero también están los atardeceres, ¿cómo no? Aquí en Ibiza el atardecer máximo, más famoso, es el de San Antonio, de la bahía de San Antonio. Aquí hay un space, como veis, ahí hay una chica de la corría, miren, está muy bien. Aquí hay una concentración de gente, porque esto es un acontecimiento. La puesta de sol más famosa de Ibiza, hay otras, pero esta es, sin duda, la mundial. Aquí está la gente. Tomando fotos, vídeos, copas. Y el famoso Café del Mar. Aquí es, señores. Y señora. Ahí, levanto. Voy, justo. Y luego presentaré en algún sitio. De momento estoy haciendo esto para vosotros. Espero que os guste mucho. Puesta de sol. En la bahía de San Antonio. Prácticamente ya en agosto. Ahí está. Ahí tenemos el Café del Mar. Mirad lo que chulo que es. El que no pueda venir, viendo este vídeo, se puede ilustrar y maravillar la vista. Aunque sea de esta manera. Esto es. Hay más sitios por ahí, pero lo bueno es lo que veis ahí. En la... en la tarde. Y lógicamente, el famoso Café del Mar. Ahí está. Avanza. Esta chula. Una de las vidas. Una de las vidas. El Café del Mar El Café del Mar El Café del Mar El famoso La Puesta de Son Aquí lo dejo, luego bajad a más Ya está bonito como está Lo vemos precioso ya Bueno, le caen un poquito Vamos para acá Y acabo con el vídeo Viva Ibiza, viva San Antonio Viva vosotros, veamos de fuerte A disfrutar, ahí lo tenéis Un abrazo a todos Seguimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!